¡Hola chicos! Hoy les traemos algo así como un tag o no sabemos si es tag, un challenge, un juego, no sé Se llama ¿Quién es más probable a qué? Tenemos los nombres de cada una aquí Entonces decimos como que una pregunta ¿Quién es más probable a tal cosa? Y entonces cada quien saca el nombre o la persona que le parece que haría más eso Pero bueno, sin más nada que decir, si quieres ver el video, estoy viendo ¡Dale una lista! ¡Lánzala! ¿Quién es la más desordenada? Yo Creo que también eres desordenada Tu mismo sacaste que tú así Bueno, bueno, espérate ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oja ¿Quién es la más floja? No vale, pero si así sigue con todo el juego Ay bueno ¿Quién es la más mimada? O sea, mimada era, ¿Cómo era la pregunta esa? O sea, mimada era, ¿Cómo era la pregunta esa? O sea, mimada es como que todo se lo hace La más consentida Todo se lo haga, no es consentida, porque sería consentida por mi papá, es como que se hace la consentida Exacto, vamos a ver Claro que no No ve a Báñela Ella siempre está con su mamá, nunca sale sin su mamá Me encanta estar con su mamá Ok, la siguiente Si fuésemos hombres, ¿quién sería más perro? ¡Yo! ¿Por qué yo? ¿Por qué sí? Claro que no No, ella, admite tú, admítelo Ok, la siguiente pregunta ¿Quién es la que cocina más rico? Ángela no cocina nada No, yo no cocina nada Ella quema, ella quema el arroz Quema hasta el jugo ¡Hasta el pan lo quemo! ¡Hasta el pan lo quemo! Traducción, hasta el pan lo quemo ¡Ay, me voy a estar llorando! ¡No, me voy a estar llorando! Siguiente pregunta ¿Quién es la más fiestera? Bueno, fiestera sí, como... Que le gustan las fiestas, no sé La negrita que está aquí ¿Quién es más probable que se case por dinero? No, vaya, 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 vaya No, pero no sé No, no sé No sé, la... No sé, la... No sé, la... Ay, no sé Qué mentiras, Ángela Ay, me arde los ojos ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Sí, ¿por qué tú? ¿Te gusta la plata? Ay, ¿a quién no? Mario seguro busca una obra con plata Y después hace como que, ah bueno, si tú me gustas, que tal, y bueno, a ver, entonces dice Ok, siguiente pregunta ¿Quién es la más enamoradiza? ¡Tú! ¿En qué te propuso ella? Pero es que... Ni siquiera le entendió Beba no es la más enamoradiza, enamoradiza se quiere decir como que se enamora a cada rato, pues Ah, no, ya va, pero espérate Enamoradiza es que, o sea, hay varios significados, pues Como que se enamora demasiado, es como que enamoradiza, que se enamora No Tú ir, o sea, es, perdón, amor a madre, tú no te puedes enamorar a cada rato, eso sería gustar Bueno, gustar Bueno, ahorita la única que está enamorada es Beba Por eso lo hizo Ok ¿Quién es la que se tarda más bañando? No, va, espérate, que estás... Yo creo que ellas la tienen igual que yo Es que es... Dura tres horas Si se lava el pelo, y bueno, se lava el pelo todos los días Y no más tiene el cabello corto Thank you, Jesus Ok ¿Quién es la más seria? Obvio, 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 obvio ¿Quién se la pasa más en el teléfono? Ay, no, mentira No, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va No sé, esto está... ¿Se puede hacer esto? Yo creo que... No puede hacer esto No, buena mentira Ángela es la que se la pasa Claro que sí Déjame ver quién voy a apoyar Ella está se queda viendo muy heavy Sí, yo creo que también es Ángela ¿Por qué no? Porque Ángela, María Luisa va a apoyar que si los sims y eso y tú sigues avisando Eso era secreto Yo no sabía que era secreto Siguiente pregunta ¿Quién es la que duerme más? Yo obvio ¿Tú, en serio? Tú no Bueno... Yo también duerme Bueno así Bueno, sí Sí están en la verdad días para las 2, porque... Pues es rico Gracias, gracias Oye donde están las 4 de la tarde Ya, nadie importa . ¿Quién es la indecisa? Ay, ya va, no hay más de esto Bueno, ah no, esta soy yo ¿Qué? Yo, ah tú, voy Y bueno chicos, eso fue todo Yo les dije que escribiéramos más preguntas No, pero es que mira cuánto vas Bueno, 7 minutos Bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya gustado, que les haya gustado Suscríbanse Mira, yo quiero algo, yo de verdad quiero decirles algo Quiero que nos digan ¿Qué es lo que más les gusta? Porque de verdad veo que los vlogs Les encantan, les encantan los vlogs No sabemos si les gustamos el vlog O estos retos, maquillaje Entonces por favor, de todo corazón En serio, díganos así ya por aquí Por directo de Instagram O lo que ustedes quieran A ver quién es el vlog del vlog Y síguenos en nuestras redes sociales Síguenos en nuestras redes sociales Que nos dejamos aquí abajo Denle like, compartan, comenten De todo Y no es por decirlo De verdad queremos que lo comparta O que lo comente Mira, no me gustó que... Háganlo ¿Qué hagan? ¿Cómo se dice eso? ¿Qué hagan? Eso mismo Y bueno, esperamos... ¡Contróllanos! Esperamos que se hayan divertido Que se hayan reído con nosotras también Y bueno, nos vemos para un próximo video ¡Gracias!